Clínica especializada Cibeles, cirugía plástica y estética, doctor Adolfo León Fontal Grisales, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, contamos con equipos de última generación, certificados por la Secretaría Departamental de Salud, la mejor elección para tu salud y belleza en el centro del Valle. Disciplina, esfuerzo y dedicación es lo que ha llevado a la fiscal Sandra Patricia Ramírez a que tenga 22 años de experiencia en el ente investigador con una asombrosa hoja de vida y que además se ha destacado por el cargo que ocupó como fiscal auxiliar de los delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Ella es Sandra Ramírez, abogada egresada de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Penal y Financiero. Por mérito ha logrado ocupar diversos cargos como el que recibió hace menos de un mes en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema, quienes reactivarán más de 1.400 procesos contraforados. Pues la expectativa es poder acompañar muy de cerca en el desarrollo y ejecución de los objetivos misionales que ha planteado el señor Fiscal General de la Nación, principalmente en lograr los resultados de manera efectiva en la investigación y acompañar la labor de la fiscalía en el juzgamiento de estos mismos funcionarios aforados. Debido a la experiencia, la fiscal recomienda el aprendizaje como método de crecimiento. Es tener en claro una política del mérito hacia todos los demás funcionarios y esta política del mérito en el sentido de poder inspirar a aquellos que hasta ahora comienzan o que van en la mitad del camino en esta carrera de la Fiscalía, en que sigan adelante tanto en su capacitación académica como también en la adquisición de habilidades y experiencias a través de la investigación. La fiscal Ramírez además ha colaborado con la redacción del toolkit de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado. Ella es docente y fue invitada por el Papa Francisco a mitad de año a la Cumbre Mundial de Jueces y fue destacada su ponencia de 75. Esta es toda la información desde el búnker de la Fiscalía María Alejandra Manrique.